La Escuela Profesional de Estomatología de la UAP organizó la tercera jornada de investigación e innovación tecnológica y la octava jornada científica estomatológica, eventos en los que se presentaron proyectos innovadores en distintas ramas. Esta actividad sirvió también para que los estudiantes de estomatología, docentes y personal administrativo se involucren en la cultura de investigación e innovación que lleva adelante la UAP en todas sus especialidades. Se hicieron presentes la Magíster Hélder Ocampo, directora de la Escuela Profesional de Estomatología, y el Dr. Víctor Zamillán, jefe de la Unidad de Investigación de la Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud. El Dr. Víctor Zamillán y el Dr. Pablo Millones, este último docente investigador de la UAP, brindaron dos conferencias magistrales a los alumnos y egresados de la UAP en la actividad de investigación realizada del 28 al 30 de noviembre en la sede de Pueblo Libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!